Se ha vuelto costumbre para Antioquia protagonizar las paradas nacionales de tiro con arco. En la primera de ellas, realizada el fin de semana anterior, no fue la excepción. 25 medallas conquistaron los antioqueños que tenían cuatro representantes de Urrao. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el primer ranking nacional del año 2022, en el cual obtuve el décimo puesto. Una posición muy favorable, en el cual pude compartir con mis compañeros a nivel competitivo. Y es un proceso que ha ido creciendo poco a poco, tanto en el municipio como los representantes que tenemos a nivel nacional. En el último nacional tuve dos medallas de oro, ubicándome como el número uno del país en la modalidad verbo. Jason Inestrosa, Ana María Rendón, Camilo Rodríguez y Juan Fernando Bonilla, hacían parte del selecto grupo que sumó 11 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Solo pudo acercarse a estos buenos resultados Valle, que conquistó 5 medallas de oro y 7 de plata. Espero seguir creciendo, seguir madurando en este deporte y lograr nuevos objetivos y nuevas metas para representar a mi municipio y a mi departamento. Quiero invitar a toda la comunidad del municipio de Urrao a que practiquen este lindo y hermoso deporte. Las modalidades que se desarrollaron durante la competencia fueron recurvo y compuesto y la rama femenina y masculina, open y barewo, con un alto desempeño para los nuestros.